muy buenas gente estamos de vuelta capítulo 21 del ancas después de casi dos meses sin hacerlo estamos hoy con pedro del canal de saliendo la caverna muy buenas pedro hola jorge qué tal gracias por invitarme bueno como veis pero es un chico muy misterioso que no tiene cámara pero lo que dice va a aportar bastante así que vamos a escuchar y un poco para la gente que no te conozca pedro preséntate si pedro peter como queráis yo bueno aunque me digo otros temas siempre he tenido unas inquietudes por descubrir lo oculto no por investigar aquello que no está solo en los libros de historia y por eso hice un canal de youtube un poco para hablar de temas en principio debates debatir contrastar ideas ideas a veces opuestas a veces encontradas pero también para a veces hacer monográficos de un monográfico sobre kennedy sobre gladio la otan entonces siempre he tenido esa fascinación por redescubrir la historia pues nada vamos a empezar un poco con el tema que va a ir desde la escuela de salamanca no hasta la reserva federal aproximadamente entonces va a ocupar bastante y lo vas a enfocar desde varios puntos no no sólo económico sino también moral y histórico y demás así que bueno si nos puedes ir comentando esto de la escuela de salamanca y cómo empieza el la reserva fraccionar incluso no el control del dinero por así decirlo sí vamos a ver siempre se ha dicho que es el mundo protestante el que empieza a hacer las primeras políticas de especulación basado en la usura permitir la usura en un modelo más orientado al comercio no tanto a la explotación de las tierras y no tanto a la conquista por la vía militar de los territorios como forma de actividad económica aunque bueno que realmente como que se supone que el sorpaso a la edad media viene con la reforma de lutero en el cual ya los príncipes alemanes el príncipe la aristocracia holandesa permite ese comercio con desde la metrópoli con las nuevas tierras colonizadas y se fomenta un comercio y bueno para ese comercio se necesita lubricarlo basándose en préstamos no en préstamos de un dinero que aún no existe que aún no sea que aún no se ha cobrado y que es por una fe en el futuro de sacar un rédito que aún no se ha materializado entonces esto antes se consideraba usura era pecado desde el credo católico pero curiosamente los jesuitas de la escuela salamanca plantean hay quien dice que bueno que era para hacer un poco tener un homólogo o sea tener un contrapeso a las políticas basadas en el comercio es decir el modelo medieval se basa en la conquista de territorios y luego que unos señores feudales cobren un tributo a la gente que han conquistado o a la gente que con la que han repoblado esos nuevos territorios como una mafia y entonces el libre comercio en teoría se opone a eso y se basa en un intercambio de bienes y servicios de manufacturas y tal ahí tenemos a holanda y tenemos a portugal que son los pioneros en hacer esto por todo el mundo no luego habría que matizar porque no era tanto libre comercio había esclavitud había decir hay que hacer muchos matices entonces yo lo que sostengo es que bueno no sólo yo hay más autores que ya hay teóricos jesuitas escolásticos que hablan de cómo está bien el libre albedrío que era un concepto que empieza con tomás de aquino pero que bueno que estaba mal visto en muchos todavía en muchos aspectos por la iglesia católica y que bueno pues que hay que se pueden fijar los tipos de interés que se puede puede haber manipulación monetaria y ahí hay una hay un libro donde bueno aunque critica la banca creo que se llama instrucción de los mercaderes de 1544 donde este hombre sarabia de la calle luis a la de la calle ya habla en su teoría del valor que bueno pues que se puede se puede hacer préstamos a intereses entonces esto era una cosa que está muy mal vista y estaba asociado a otras religiones otros pueblos pero que un buen cristiano pues estaba en contra de en teoría prestar con usura eso dicho luego está la figura juan de mariana que se le conoce por el tiranicidio y que es una persona que inspiró la revolución francesa y la revolución americana a nivel filosófico porque hablaba de que había que emanciparse del tirano que la única autoridad era la autoridad de dios que es algo muy protestante por otro lado entonces aquí entraríamos un poco en la especulación de qué papel va a jugar la compañía de jesús en la creación de este modelo liberal económico porque luego también los jesuitas han estado más en modelos más socialistas en modelos más independentistas no hay que olvidar que ellos estuvieron formando a la élite criolla en sudamérica en los virreinatos en perú en méxico y está hablaban contra el absolutismo de los reyes españoles tanto los reyes austrias como los borbones porque siempre se ha dicho que era sólo contra los borbones no también contra los asburgo anteriormente que hicieron sus pinitos entonces bueno es un tema complejo yo no me quería me querría sólo centrar en el aspecto financiero bancario sino también en las diferentes corrientes que centras el renacimiento y de cómo eso se se abortan algunas y otras se potencian en función de del devenir histórico de las luchas de poder como muchas veces las filosofías y las teorías son instrumentos palanca determinados intereses de determinadas familias determinados poderes para adaptar la sociedad a un modelo preestablecido de diseño entonces me parece interesante pero vamos te quiero dejar a ti que hagas las preguntas no no quiero monopolizar si va un monopolista no creo los monopolios entonces cuáles son los intereses que se quieren promulgar en base a estas a estos teóricos de las cuales a la manga vamos a ver yo creo que la escuela salamanca debe de una tradición mucho más antigua que se remonta pues a tomás de aquino al concepto de libre albedrío y a su vez tomás de aquino pues se basa mucho en las filosofías y en las corrientes de pensamiento medievales que hablaban de la razón como instrumento para entender a dios guillermo de por ejemplo no y el nominalismo es decir corrientes que desde mi punto de vista iban en contra incluso de la biblia el aristotelismo aristóteles es un naturalista sólo explica los fenómenos a través de lo que se puede observar en la naturaleza fenómenos naturales sí que hablan de un principio creador del universo pues como ahora hablan del big bang pero es una visión desde un punto de vista racionalista materialista de una explicación de del origen de la materia entonces no sé el nominalismo que para mí por ejemplo eso no lo inventa un nominalismo lo inventan guillermo lo empieza a sacar guillermo de ocan que a su vez lo está muy influido por este duns escoto que es otro escolástico medieval donde se defiende que pues que no hay objetos universales ni abstractos ni principios ni leyes abstractas y que los conceptos universales no son no 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 existen si no hay nada inmanente o trascendente todo está sujeto al cambio entonces al final el nominal y el nominalismo que viene de estos de escoto de guillermo de ocan pues son los que son los precursores del derecho positivo lejos de lo que de guillermo de ocan de de escoto que van a influir luego en la escolástica posterior ya todo está sujeto al cambio y no hay nada inmutable hay una lógica matemática detrás del universo esto luego va a ser retomado unos siglos después por la ilustración y por los teístas iluministas no newton voltaire no que hablan sí hablan de un de un dios pero es un dios matemático un dios abstracto que no que no tiene que ver con la biblia esto es interesante porque va a sentar las bases de toda la física moderna del concepto de derecho positivo y de el relativismo unido también a la a la materia y por lo tanto a los negocios a los mercados no la 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 volubilidad de los mercados financieros entonces claro si no hay si 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 según ocan y escoto no hay nada inmanente al final lo que queda es el la razón ni el derecho positivo y esto va a influir mucho en los liberales clásicos a nivel filosófico es decir en un en john locke en thomas hobbs en en racionalistas no es descartes espinoza leibniz donde pues no hay no hay por ejemplo para yo lo que la mente humana era una hoja en blanco que no que no habían se podía escribir de cero no había nada nada inmanente es decir se puede hacer una tabula a una tabula rasa y francis bacon en el novum organum que es una obra que escribe pues también sostiene que la ciencia puede servir para comprender a dios y deja la puerta abierta incluso para igualar a dios entonces se abre la vida si entonces tenemos una especie de religión a la ciencia no más que a dios que incluso dijiste que estos escuelásticos de la escuela salamanca iban en contra preceptos de la biblia no eso porque crees que pues porque la escuela salamanca cumple un fin de poder la compañía de jesús ha sido una un organismo militar y tiene sus ejercicios espirituales y tal pero realmente siempre ha sido un instrumento del poder de familias de poder y ha servido al poder entonces no 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 le ha interesado tanto las principios abstractos las leyes universales o la biblia en sí la han estudiado obviamente la biblia pero no es lo que no es su objetivo el hacer cumplir la biblia ni mucho menos siempre ha sido su objetivo en la transformación de la sociedad y el crear un nuevo orden un nuevo orden de cosas un nuevo orden económico un nuevo orden religioso un nuevo orden político un nuevo orden de tipo cultural de valores y si para ello tenían que remodelar la sociedad reformular reformar la sociedad pues lo han hecho entonces la escuela salamanca ha sido un instrumento intelectual de revolución científica no se entendería la cosmovisión hoy en día del mundo no sólo a nivel económico sino a nivel científico teológico biológico incluso geográfico sin la compañía jesús y la revolución copernicana galileo es decir las grandes la grandes el origen del universo no se entendería estas nuevas cosmovisiones sin el sin la compañía jesús además hacerlo todo así muy geométrico muy matemático no porque ahora justo me estaba leyendo lo del libro este de kuhn de la revolución copernicana no y decía incluso que kepler se fue hacia la visión copernicana simplemente por un gusto así como místico al sol no te dice así kuhn que y era como un paradigma no que todo era como muy matemático querían hacerlo todo muy geométrico y ya tampoco se basaban tanto en las escrituras no incluso un neoplatonismo que bastante vamos a ver es que los 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 grandes precursores del racionalismo descartes espinoza estuvieron influidos por jesuitas y se formaron con con jesuitas y esto es complicado entenderlo pero es así es decir que el los los precursores de lo que de lo que va a ser el origen de la ilustración vale pues al final es el origen de ilustración del racionalismo y a la postre del ateísmo y del materialismo científico tiene un origen religioso paradójicamente tiene tiene un origen religioso o sea ha sido construido religiosamente entonces es decir hay 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 un modelo doble es decir por un lado se fomenta ese materialismo ese racionalismo como otra forma de absolutismo de religión es decir yo uso la razón pero no soy la razón pero luego siempre hay una élite de iluminados que operan desde desde lo oculto desde la mística y desde unos conceptos y nociones que no son nada científicas entonces pero claro si tú quieres infundir un relativismo moral te interesa hacer ver que la única ley inmutable es la ley del empirismo científico que además es una ley que está sujeta al cambio es sólo lo que de manera empírica en ese momento histórico en ese año en esa circunstancia ha quedado probado entre comillas entonces ahí te hay una hay un doble ráser hay unos capaces con una revelación en exclusiva de lo que es la vida y la realidad y luego otros que como no tenemos la solución pues tenemos que acatar lo que digan estos filósofos estos expertos que son los que tienen el paradigma y el monopolio de lo que es la ciencia lo que tú no puedes impone imponer con la religión lo impones con la ciencia como sustituto de la religión pero controlado por gente que conoce la religión y que en el fondo son religiosos de manera oculta entonces aristotelismo racionalismo pues en el fondo son dos fases del mismo proceso es decir qué es el cuáles son qué es lo natural lo natural es lo que se observa con los sentidos los sentidos pueden ser engañados no pero es decir echa la ley echa la trampa si decimos que sólo existe y sólo real lo que se puede percibir con los sentidos y los sentidos son sujetos del en son sujetos a engaño porque no son perfectos se puede en cada momento histórico decidir qué es lo real y lo válido y que no sujeto al cambio no entonces eso es eso es un es un reduccionismo no en el fondo claro es decir es ese se invalida el conocimiento en función de un principio de autoridad porque al final todo se basa en un principio de autoridad y los jesuitas son expertos en la escolástica misma su principio de autoridad nosotros los eruditos nosotros los expertos en nosotros somos los que hemos recibido la revelación es decir entonces claro es muy es una forma de reservarse el poder y de luego esta gente está iniciada sí pero de cara a la galería su origen el origen de su conocimiento es puramente científico y ellos son los que controlan las bibliotecas los libros ellos escriben los libros por lo tanto ellos determinan así se determinan a sí mismos como los sabios eruditos ya que no todo el mundo podía leer ni escribir entonces si a ti te interesa mantener un modelo jerárquico de gobierno te interesa tener esos principios ya y tener acotado acotado lo que lo que es incluso a nivel dialéctico no plan catolicismo reforma bueno pues la reforma tiene esto nosotros tenemos esto otro pero este es el campo de juego derecha izquierda la ciencia la anticiencia entonces yo creo que la toda la ciencia moderna ha sido ha sido creada desde un punto de vista también en parte religioso lo que pasa que a un nivel doble y velado no de cara a la galería es decir el 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 empirismo es una reacción al a la a la fe a la fe religiosa de la época lo que pasa que la fe religiosa de la época también era materialista en tanto litúrgica en tanto opera con los símbolos pero no no con la espiritualidad hablando del catolicismo sí entonces bueno es simplemente una una cara más de la cebolla una capa más de la cebolla religiosa pero disfrazada de científica desde mi punto de vista y no hablo de ciencia económica o de otros tipos de ciencia sí es un poco como que ahora incluso una creencia de no esto como lo dicen los expertos lo dicen los científicos pues ya automáticamente es así aunque sin razonarlo no sin saberlo e incluso el lenguaje que se usa en las matemáticas como que parece un poco el lenguaje que usaban los brujos de antes no te ponen hay unos números tal y automáticamente al ser matemático ya parece como más cierto cuando al final no no tiene por qué yo veo que al final la ciencia oficial se basa en el consenso oficial y las autoridades las personalidades los sistemas mainstream de difusión de la información la grandes universidad de los grandes centros de negocios la unesco es de día al final son es una lógica de tipo sacerdotal lo que pasa que no no se entrona una divinidad sino que se entrona unos conceptos pero pero es que esos conceptos son igualmente subjetivos es decir todos estos liberales george berkeley log hoffs todos estos lo que decían al final es que se basaban en ya te digo en guillermo de ocan y al final es que la realidad la realidad sensible es el origen de todas las ideas de que todas las ideas humanas provienen de una realidad sensible que sólo puede ser apreciada por el ser humano por los sentidos por lo tanto no hay nada más allá de la comprensión de los seres humanos que no venga dada por los sentidos por lo tanto el conocimiento subjetivo porque depende de esa realidad sensible que es el origen de todas las ideas entonces claro el ser humano está atado a la materia al fin y al cabo está atado a la materia y al mundo natural no hay nada más allá suprasensible no sé si me explicado sí que niegan otra otra verificación de la realidad más allá del empirismo mismo y el empirismo está como ya digo está limitado por sí mismo la echa la ley echa la trampa sí mañana llega otro y dice no acabamos de descubrir con este otro microscopio más potente esto otro por lo tanto ya es decir es una forma de manejar a la sociedad de manera arbitraria en función del poder pues tú tienes unos principios abstractos universales inmanentes inmutables joe y todo el mundo crea pies juntillas joe te cuesta mucho pastorear a la sociedad como un rebaño pues a veces te interesa a la derecha pero a veces te interesa mover a la izquierda en cambio si lo haces a través de una sacrosanta ciencia sujeta al empirismo y a los cambios pues de repente tú como poderoso puedes decir no mira que acabo de descubrir este otro esto otro con mi microscopio por lo tanto donde dije digo 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 y ahora cambiamos y puedo mover a la sociedad hacia otro lado sí pero bueno todo esto al final parece como un proceso muy largo no de cientos de años entonces tendría que ser planificado por gente que pues les importe más no por así decirlo esto que su ciclo vital casi no bueno yo creo que la compañía por ejemplo que estamos hablando opera a un nivel más allá de ambiciones individuales no entonces no se mueve por por una biografía concreta sino que son decir vamos a ver hay muy pocas filosofías y compromisiones del mundo que son genuinas y que no hay intereses detrás prácticamente ninguna me da igual si es el marxismo o es el liberalismo es decir cumplen una función palanca hasta que se normaliza de la sociedad general pues no no lo percibe porque no no se da cuenta que a veces las ideologías o las o las filosofías son creadas para para moverlas y del liberalismo del 19 pues surge con unas ideas supuestamente emancipadoras del viejo orden feudal del viejo orden aristocrático pero al final en qué derivan pues en la creación de revoluciones militares violentas que van a crear los estados nación el patriotismo la bandera el himno el poder militar y los momentos románticos la revolución romántica son revoluciones liberales entonces bajo una apariencia emancipadora y de bien benefactora de la humanidad al final son palancas para crear organigramas y nuevos 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 cercados para la sociedad cercados burocráticos mentales entramados legales jurídicos patrias banderas estados naciones entonces eso responde a unos intereses esas dos detrás de esas doctrinas e ideas hay intereses entonces en la cultura asume unos intereses y la historia en tanto la historia es el vehículo de esa cultura asume esos intereses más allá de una biografía concreta es decir y es como cuando se habla de la filosofía griega la filosofía griega como no pero detrás de la filosofía griega había vamos a ver había una iniciación no había unos unos principios unos misterios mayores unos misterios menores el platón iba a los misterios eleusinos y a platón se le tiene como uno de los padres de la filosofía más pero más más importantes no y se me hago platón pues ya te digo estaba iniciado en iba al oráculo de delfos iba entonces hay una parte formal de carla galería y una parte iniciática que no que no trasciende a eso me me refiero y con aristóteles igual entonces bueno yo creo que eso no sé no sé no se habla aparentemente la ciencia se vende como que es algo neutro pero pero no son son ideologías palanca son ideologías palanca que sirven y justifican si la república platón mucho antes de stalin o de los fascismos ya justifica la eugenesia por ejemplo y las políticas maltusianas con una apariencia de tal de no es nada es neutro nada es ninguna ciencia o ideología me da igual si es socialismo liberalismo darwinismo es completamente neutra y no tiene una intencionalidad palanca detrás eso es lo que quiero hacer ver vale entonces siempre hay unos intereses no y en esto que habíamos hablado que al principio la escuela salamanca y tal es lo que también ayuda a crear así la reserva fraccionaria no si pudieras desarrollar un poco también esto sí es decir vamos a ver la la teoría bancaria de la escuela salamanca que además huerta lo ha tratado creo recordar ahí se explica que es siempre como toda todo en españa toda la gente se da siempre golpes en el pecho de no no antes de david ricardo y adam smith ya en el siglo de oro la ciencia económica estaba muy avanzada en españa porque se hace una se dice que el valor es subjetivo es decir que en la teoría cuantitativa del dinero el valor del oro pues es un valor sujeto a especulación eso es una verdad medias porque el valor del oro había tenido valor no por su escasez sino ya desde la edad media y antes por los principios alquímicos del oro y simbólicos y religiosos del oro y eso ya le da un valor el oro ligado al templo ligado al culto religioso y el valor alquímico del dinero no no perdona el valor alquímico del oro pero el oro era el verdadero dinero no era no era una moneda bastardeada devaluada que eso ya empieza sobre todo con roma es decir a crear un dinero que parece oro pero no es oro es cobre es de otros metales metales malos sí pero el oro si era un metal apreciado era por unos por unas cuestiones de tipo espiritual casi espiritual alquímicas no tanto porque fuera escaso sino porque era un tenía una atribución religiosa aparte que es un gran conductor de la electricidad entonces cuando se empieza a dar una concepción subjetiva al valor del dinero por lo tanto también del oro es el se empieza la veda la especulación luego ya el siguiente paso de la banca será especular con el arte y para eso tendrán que crear toda una corriente de artistas que no son artistas objetivos sino donde naturalistas sino que se habla es un arte subjetivo entonces empieza el arte moderno y ese arte moderno va a ser promocionado por la gran banca porque es una forma de especular más no sólo se va a especular con materias primas sino que se va a especular también con el arte no como una forma más de usar el dinero entonces y de relativizar no el valor de las cosas no pues todo relativo también es relativo el arte entonces ahí empieza es decir se crea la historia del arte involuciona y se crea una nuevo arte ad hoc para los intereses de la banca y de la especulación financiera esto es una idea de esto es un ejemplo de cómo se pueden crear ideologías y filosofías palanca para amoldar la sociedad o un determinado gremio o determinada área del conocimiento en este caso el arte a los intereses de un modelo económico y de unas familias que se han situado en la cúspide gracias a que han sido beneficios por ese modelo económico por lo tanto les interesa que ese modelo económico se mantenga y no se juzgue si es bueno o malo para la para la sociedad entonces la actividad bancaria pues empieza a sufrir una serie de cambios hasta esa época los los banqueros eran pertenecían a la corte y trabajaban para el rey y el rey pues de alguna manera no es que se endeudara sino que simplemente solicitaba más liquidez y se le proporcionaba pues para una guerra para para un banquete real entonces es a partir del momento en el cual se empiezan a hacer préstamos a interés con una serie de familias de banqueros cuando y ya no el oro no es el único valor cuando empiezan las bancarrotas en las quiebras entonces es paradójico que esa escuela de salamanca comience a deslegitimar la autoridad del rey para en lo relacionado a los aspectos financieros y a decir que bueno que se puede prestar dinero ad infinitum prácticamente entonces eso va a suponer primero va a suponer que Carlos V se va a endeudar con la banca Fuguer y con otros banqueros suponiendo la la el quiebre de la hacienda española y segundo los jesuitas trabajan para el Vaticano si el Vaticano se sirve de España para hacer las guerras de la contrarreforma pues le interesa que España se endeude lo máximo posible para hacer esa guerra contra esa supuesta guerra dialéctica entre protestantes y católicos no luego ya España va a ser un segundo plano pero en esa época va a ser va a ser va a ser útil pero vamos ha habido familias que antes antes que estos banqueros alemanes holandeses se dedicaban a la banca los merici los merici se dedicaban a la banca y además se dedicaban a la banca muy bien es decir no hay que olvidar que eran los fueron durante una época tesoreros del papa en la familia merici hasta que ya creo que existo cuarto ve que lorenzo el magnífico el hijo de cosme está teniendo mucho poder y entonces le dice que le quita le quita el poder de le quita le deja de ser prestamista del papa y entonces tiene que ir por libre y encarga de hecho es bueno ahí empieza empiezan los los primeros los primeros problemas económicos para hay una devaluación del oro en esa época finales del siglo 15 y esa devaluación del oro lo que provoca es que muchos de estos reyes que se habían endeudado con los merici enrique séptimo por ejemplo en inglaterra maximiliano alemania pues que no puedan pagar sus deudas a esta familia de de prestamistas y de financieros y de la familia medici entre en entre en quiebra pero pero bueno era otro modelo sin quizá no un modelo tan materialista sin acabo cosme de medici intenta en florencia crear un modelo económico que combine lo mejor del capitalismo con lo mejor de las tradiciones espirituales de la antigüedad haciendo un mecenazgo al arte y un mecenazgo a determinados humanistas y eso va a ser abortado a en el siglo 16 en el que a la academia neoplatónica en 1459 en villacarelli y ahí pues recibe a todo el mundo no a a marsilio ficino al arquitecto alberti a poetas como policiano pico de la mirandola que era un escritor y teólogo pero bueno bueno luego se especuló incluso que estos policiano pico de la mirandola pudieron ser envenenados una vez que que cayó en desgracia la familia medici pero la familia medici es son los grandes promotores del arte de botichelli de miguel ángel entonces mucho antes que los jesuitas hablan de una doctrina social de la propiedad es decir por un lado hablan de las de que está bien prestar a intereses la especulación financiera está bien es decir por un lado los jesuitas están sentando las bases para los bancos centrales privados con todo lo negativo que eso ha traído para el mundo porque han traído el endeudamiento de las naciones pero al mismo tiempo los jesuitas al mismo tiempo que van de liberales a nivel bancario para los intereses del nuevo modelo de banca central privada y todas las familias que controlan esos bancos centrales privados y endeudan a las naciones emitiendo deuda pública a gobernantes y a reinos al mismo tiempo hablan de la doctrina social de la propiedad donde la propiedad privada a nivel particular es un derecho secundario subjetivo volvemos a la subjetividad no hay nada objetivo es decir los bien el derecho social de la propiedad amparándose y justificándose en la biblia como la creación como que la creación la crea dios y por lo tanto como la creación es divina y el ser humano viene después y tiene que gestionar la creación el ser humano no puede ser propietario de nada entonces es volver a dan y eva donde no había propiedad privada y tal y esto los jesuitas lo hacen y no hay que olvidar que el papa en la actual encíclica laudato si el papa ha estado formando la compañía aunque él bueno se llama francisco por los valores ecologistas de francisco de asís él sostiene que la propiedad debe estar sujeta a los a a los derechos sociales de la colectividad entonces los jesuitas por decir para algunas cosas muy liberales para otras no tanto no para para unas cosas somos liberales pero liberales para lo que nos interesa si el rey va contra los intereses en este caso carlos tercero o enrique de navarra enrique tercero de francia perdón enrique tercero de navarra enrique cuarto de francia va contra nuestros intereses pues es un tirano y ahí somos liberales no juan de mariana el tiranicidio el regicidio pero la propiedad privada pues es un derecho secundario si va contra los principios y la doctrina social de la iglesia y no hay que olvidar que los jesuitas en paraguay habían hecho unas reducciones con los guaraníes unos experimentos de tipo comunista donde toda la propiedad se compartía y la vida se vivía en común obviamente ellos siempre gestionando pero a nivel de base había una igualdad entonces claro si el oro es relativo y se pueden deudar a los reyes y todo está sujeto a especulación y al mismo tiempo los reyes pueden ser asesinados al final la única autoridad es la autoridad de la iglesia de los sacerdotes y de la ciencia y si encima tú controlas la ciencia con tu con tu escolástica y la ciencia de todo todo tipo de ciencia también la ciencia económica pues ahí tienes el origen del mundo moderno a partir del siglo 16 17 creo que creo que lo he dicho y bueno por supuesto lorenzo el magnífico y lorenzo medici cosme de medici intentaron hacer una revolución en florencia alternativa lo que se estaba diseñando en salamanca o en la universidad de padua que era concepciones empíricas y materialistas de la sociedad es decir el mundo moderno sólo basado en el dinero el germen está en esta en la universidad de salamanca la mesa de padua donde la ciencia económica es la que va a mandar y obviamente el libro albedrío entonces el libro albedrío que ya viene de tomás de aquino guillermo de oca en escoto bueno que es el libro albedrío al final la ley de la oferta y la demanda donde la ciencia económica la ciencia médica la ciencia astronómica son las que van a determinar qué es el qué es la realidad y qué es el cosmos que es un cosmos de tipo relativista luego tenemos ahí la física cuántica que es un cosmos materialista no hay un el origen del mundo es un big man es un principio ordenador del cosmos es el ese este es el nose no el nose que han hablado anaxágoras no este principio ordenador del cosmos así abstracto pero no hay no hay nada más que eso entonces al final eso nos lleva a materialismo relativismo y la ley de la oferta y la demanda que es la supuesta mano invisible de la economía que yo creo que es bastante visible no tanto hay bancos centrales que fijan tipos de interés y permite la manipulación de los mercados con información privilegiada pues la mano invisible de la economía sólo para unos estratos de la sociedad luego hay una mano oculta que mueve los mercados y los puede manipular y puede tumbar empresas puede hacer subir o bajar las acciones entonces puede subir o bajar el precio del oro incluso del bitcoin también entonces ahí entramos ya en el mundo moderno de pero bueno está está bien saber que aunque el mundo moderno fue diseñado a nivel religioso incluso a nivel de sociedades secretas y sociedades discretas o sociedades científicas no la royal society de londres con sirisak newton este astrólogo cabalista alquimista influido por los rusacruces sirisak newton con su cosmovisión del cosmos o francis bacon no pero que hubo en florencia otro modelo que pudo haber triunfado y no triunfó porque bueno se le hizo la guerra los pachi hicieron la guerra una familia todas las familias de italia que una guerra a los méritos y los pachi fernando de aragón en el reino de nápoles y otras familias de la lombardía italiana de milán los esforza los es decir y por eso no no ese modelo que pudo haber triunfado no pues que era un modelo basado en en algunos en bueno más platónico que aristotélico quizás más espiritual que materialista más humanista que científico donde no había un modelo reglado de educación se abogaba porque los alumnos fueran a diferentes academias a lo largo de su vida y se formaran lo mismo en filosofía que en matemáticas lo mismo que en ciencias que en letras lo mismo que en botánica que en medicina pues era un modelo más autodidacta donde se habría de una sociedad desde el punto de vista que era más creativa no creatividad negada ya por aristóteles porque niega el concepto de hipótesis y las cosas bueno pues no no están sujetas a las cosas están sujetas al arbitrio del del que las estudia por lo tanto están sujetas al cambio pero no hay unos principios abstractos universales no hay no hay esos conceptos platónicos de lo bueno lo verdadero lo bello que rijan una sociedad y por tanto también una economía entonces es más el mundo moderno que surge de eso desde mi punto de vista es el simplemente el negocio por el negocio y la oportunidad por la oportunidad pues son dos cosmovisiones y hay que entenderlas y bueno si me hablas de liberalismo pues hay filosofías que han acompañado al liberalismo tenemos a in rand que es el objetivismo que es puro aristotelismo positivista de august com es decir august com tiró para el socialismo pero desde ese positivo también se puede tirar al liberalismo y al individualismo este de en rand donde al fin y al cabo es aristóteles rodbar pues sí tiene una ética de la libertad pero al final su ética de la libertad es la ética de aristóteles si se reduce al civismo y al respeto a la propiedad y al respeto a la integridad física de las personas ya está todo lo demás es libre albedrío y está sujeto al cambio y bueno está permitida la esclavitud de las personas si alguien voluntariamente lo hace y se ofrece para ser esclavo es decir no hay que olvidar también que rodbar defendía la esclavitud infantil entonces la dialéctica va a estar también en el mundo de la política y en el mundo de la economía socialismo liberalismo pero también derecha izquierda no hay que olvidar que el juego de pelota surge en la revolución francesa que opera de manera dialéctica con derecha izquierda entonces claro nos cabe hacer muchas preguntas no que si todo el mundo moderno no ha sido previamente diseñado en cierta manera y las filosofías que aparentemente sirven en los libros de texto de cara a los chavales cuando estudian como a justificar de bueno de repente a este pensador pues un día se le ocurrió este pensamiento y este pensamiento se puso a circular y ya la sociedad empezó a cambiar porque este pensador tuvo una idea genial sea carlos más o sea adam smith oiga no hay unas eso tiene que a mí siempre ocurrir unas ideas pero eso luego hay unos vehículos para que esas ideas se pongan en marcha hay unas imprentas quién paga esas imprentas quién paga esas editoriales que promocionan esos libros esas obras quién no si esto bueno cabe cabe yo creo que hay que hay que hay que ponerlo en en visibilidad no sé si estás tú de acuerdo jorge sí bueno un apunte rodbar yo creo que no defendía la esclavitud sino que sí que defendía como la venta del niños y tal pero que la esclavitud es lo mismo vender un niño es compraventa de niños prácticamente lo mismo que parecía que un contrato así donde tú te pusieras de esclavo como que sería nulo porque es un derecho inalienable pero bueno sí que en ese aspecto sí que es algo polémico y tal pero a ver bueno has tirado tantos temas que es difícil no así que es interesante no la forma en la que relacionas todas estas filosofías doctrina no desde la economía hasta lo más moral que uno se lo puede plantear no pero claro que la escuela así que no no se plantea de esa manera y tiene bastante lógica al final es obvio que hay un grupo de personas que gobierna y que pueden tener determinados intereses diferentes a los nuestros que seguramente no benefician al conjunto de la población no bueno que esto es bastante obvio incluso el harari te dice básicamente esto no se atreven hasta los que son más del establishment y desde ese punto de vista sí que tiene sentido lo único claro que uno se puede preguntar que a tan largo plazo como unas personas se plantean este tipo de doctrinas para llegar no como lo del valor subjetivo para llegar hasta un marco central el control del dinero y demás a tan largo plazo no que sí que has explicado que por ejemplo los jesuitas tienen ahí una estructura jerárquica militar que piensan no como por así decirlo en este plazo más largo que el ciclo vital que eso sí que es es interesante pero bueno es un tema claro ellos crean una sociedad cortoplacista y materialista pero ellos no son materialistas ni cortoplacista pero les interesa crear una sociedad vamos a ver si tú controlas la creación del dinero y con el dinero se puede comprar bienes materiales a ti te interesa tener una ciencia que sólo se base en la materia y que sólo ponga en boga la materia y te interesa que todo el mundo tenga como dios a la materia y a la ciencia porque así van a trabajar por el dinero que tú creas y si tú hacer las reglas de juego hacer las leyes y haces el dinero pues perfecto no como desde un banco central perfecto todo entonces amoldas la sociedad tus intereses para mantenerte en el poder y que la gente crea en lo que tú les ofreces como mago que saca el conejo de la chistera dice anda perfecto y además el mecanismo de inflación que hay ahora es impresionante porque la gente ni se da cuenta cuando se imprime el dinero que les están robando y esto los bancos centrales que estén ahí pues básicamente haciendo lo que quieran y que la gente no salte a la calle pidiendo que se eliminen es una locura pero el valor subjetivo sí que al final aunque tuviese estos en un inicio quisiera llegar hasta este punto sí que al final también ha servido para sustentar la teoría de la economía austríaca que al final es bastante buena y incluso se asocia ahora con el anarquismo para eliminar el poder estatal y que te ayuda desde un punto de vista económico a quitarle poder al estado no incluso el problema es que el estado fue creado ya bajo preceptos y filosofías liberales y el estado se crea desde la filosofía liberal el estado moderno para justificar que como ha habido un antiguo régimen feudal y ha habido atropellos de la iglesia pues los estados deben regular la religión regular la vida de la gente a nivel jurídico judicializar las relaciones sociales y legislar sobre educación para garantizar las libertades de la gente y por supuesto el estado en el siglo 19 y 18 se vende que es el garante de la propiedad privada es decir la propiedad privada existe porque existe el estado sin la sin el estado la propiedad privada no está garantizada a nivel de leyes jurídica militar etcétera eso es lo que lo que nos cuenta el liberalismo o sea esto es john locke esto es estuar mil esto es el esto son esto es el liberalismo clásico luego verá que hay otras corrientes no neoliberalismo analo capitalismo pero el liberalismo clásico es para garantizar la propiedad privada y los derechos individuales de la gente libertad religiosa de confesión educación etcétera de un estado laico secular que luego no tiene o sea laico y secular de nuevo de cara a la galería luego esta gente tiene sus creencias iniciáticas ocultistas pero de cara a la galería lo que se necesita es un estado que arbitre a la gente porque claro la gente la gente no no sabe no sabe gobernarse nosotros los cabios los eruditos los los que hemos estudiado los filósofos educamos jurídicamente judicializamos pero garantiza la propiedad entonces la la el estado ya está amortizado por eso se lo quiere encargar el estado ha cumplido su función creado por esos mismos liberales y esas filosofías liberales que se pusieron en circulación a partir de la revolución francesa ya estaban de antes pero sobre todo a partir de la revolución francesa y de la revolución americana entonces bueno ahora el estado ya puede ser destruido porque está amortizado a lo mejor se va a formas supra estatales de gobierno no menos peligrosas desde mi punto de vista sí incluso más pero bueno llegar a este punto yo creo que sí que va a haber bastante residencia por parte de la población o de este gobierno supranacional que quieren montar luego que queríamos llegar al punto de la fed cómo se crea la fed y bueno ahora que tiene todo el control del dinero eeuu y demás cómo cómo permite esto el gobierno eeuu de la creación de un banco privado bueno que ya tuvo otros anteriores no pero luego en 1913 se crea este último que es el que está vigente a día de hoy la criatura de jekyll island pues yo creo que no es que eeuu lo permita hola soy eeuu y soy un ente con cara y ojos no es que eeuu es conquistado a nivel financiero porque no pudo ser conquistado a nivel militar ahí ahí está la guerra de independencia luego hay 1813 1813 una guerra una segundo intento de invasión militar por parte de inglaterra y en 1913 es decir 100 años después ya se formaliza la conquista financiera británica de eeuu a través de la resa federal la resa federal fin y al cabo son bancos privados y familias privadas que adquieren la potestad de emisión de la moneda pero son de origen británico son bancos y familias muchas de origen inglés entonces el control de un país que se independizó como colonias de la metrópoli de londres al final finalmente será conquistado financieramente en tanto la moneda que va a emitir se hará de manera privada por organismos privados familias privadas pero cobrando un interés es decir generando una deuda que el pueblo americano entre comillas el gobierno federal pero al fin y al cabo es el gobierno americano el pueblo americano tendrá que devolver entonces esclavizando si es una cosa que ya alertó tomás jefferson tomás jefferson dijo cuidado con los bancos andrew jackson dijo cuidado con los bancos y al final los bancos conquistaron eeuu sí pero también tienen este privilegio exorbitante no que al final sí que pagan la deuda pero también tiene el privilegio de que bueno claro esto es más para los gobernantes que para los ciudadanos los ciudadanos pierden poder adquisitivo en los años en los dólares que tenía una americana los años 50 no valen lo mismo a los cinco mil dólares que podría tener ahora hay una devaluación del moneda de la moneda el americano el americano debido a la inflación pierde poder adquisitivo por lo tanto el americano pierde y si el mago se encarece todo más es decir todo cada vez es más caro y cada vez necesita trabajar más horas trabajar más para pagar las cosas y en algún momento si eso esos bancos privados esas familias quieren cobrarlo en especia en bienes tangibles pues se lo podrá cobrar y el gobierno americano tendrá que bajarse los pantalones y poner a de aval a sus ciudadanos y sus propiedades porque están en deuda y esto los padres fundadores de eeuu lo alertaron thomas jefferson john adams con cuidado con los bancos de inglaterra porque este es el verdad no es la armada inglesa con sus barcos lo más peligroso y su artillería de cañones y los casacas rojas son sus bancos de la de la city londinense lo peligroso entonces no es que estados no lo había permitido es que esta versión ha sido conquistado por esos bancos entonces claro esto explicado a la gente porque la gente final dice no pero mientras el dinero sirva para comprar cosas es que los que hacen la ley hacen la trampa mañana te dicen que el dinero no vale y que tienes que tienes que tener unas cartillas de racionamiento una renta básica unas criptomonedas emitidas por estos bancos centrales cbc creo que se llaman y qué haces y qué haces para que ya muchos países no aceptan el dólar no aceptan aceptan otras otras monedas porque está tan endeudado eeuu está endeudado con china está endeudado con la sal federal que es un problema entonces la gente al fin y al cabo tiene que empezar a pensar en otros términos no sólo en términos monetarios porque la moneda relativa porque ya se encargó la escuela salamanca de teorizar por qué debía ser relativa a la moneda y la manipulación monetaria era buena entonces claro es que aquí la subjetividad está en todo está en el arte en la cultura en la economía en la ciencia del origen del cosmos en la astrofísica todo relativo todo relativo porque les interesa un mundo sujeto a cambio en tanto tú para mantenerte arriba tienes que estar constantemente cambiando las teclas del piano y cada vez tocar una una sinfonía diferente una partitura diferente vale pues bueno llevamos ya 50 minutos yo creo que con este tema ya la gente le va a dar para largo y para pensar y tal porque me has hecho preguntas a mí pero te quiero preguntar tú tú como cómo cómo ves toda la cuestión de la liberalización de la banca la banca privada de de que se fijan los tipos de interés de que que al final españa o cualquier país tenga que emitir deuda pública para seguir pagando los funcionarios para seguir haciendo reactivando la economía inyectando capital es decir que es una economía sostenida ni siquiera desde la industria sino sostenida desde la inyección económica de un dinero creado de la nada de un dinero mágico entonces no está legitimado ni siquiera en el patrón oro que rozbar creo que abogaba no por volver al patrón oro es decir patrón oro y 100% de coeficiente de caja también eso explícanos un poco explícanos un poco cuál es qué es lo que abogaba rozbar y cómo se puede llevar llevar a la práctica yo eso lo escuchaba a ron paul era un candidato a la presidencia de eeuu una vez abogar por volver al patrón oro no se lo escuchó a ningún otro político ni a trump ni a ningún otro claro puede ser único así libertario creo del parlamento que al final no hace nada pero está diciendo que no a todo lo que le y tal y bueno si el robo bueno que quería era volver eso al patrón oro quitarle el poder al estado abolí la resa federal no que decía que básicamente lo que hacía es eso crear dinero de la nada y que prácticamente deberían de ir todos presos por lo que están haciendo de de crear dinero que no tiene ningún valor y no está respaldado por nada desde ese punto de vista es obvio además que como anarquista primero no no puedes creer que ningún estado tenga la potestad del monopolio del dinero que el dinero es una institución de origen privado que se crea espontáneamente y evoluciona así hasta que es el estado el que toma el control de este dinero entonces claro desde ese punto de vista no no es sustentable por ningún lugar ni los bancos centrales que mismo el marxismo en el manifiesto comunista te habla y está a favor de la existencia de estos bancos centrales entonces cuando te hablan de capó no estamos en un sistema capitalista no sé qué bueno al final el capitalismo bien entendido no no hay bancos centrales que son el monopolio del dinero por parte de estos entes públicos que al final también ponen ahí bueno a sus amigos demás y luego tienen claro tratos del de los banqueros estos con con los políticos entonces no es totalmente no es curioso que los marxistas defiendan abolir la propiedad privada menos la propiedad de la banca en tanto emisora de la moneda de forma privada es decir que el dinero por el dinero sea la única mercancía de valor es decir que todo lo demás las manufacturas los bienes tangibles un tío que fabrica persianas o que hace muebles eso esté controlado y regido por el estado y que bueno se le dé algo pero que eso todas esas fábricas las controla el estado sin embargo que el dinero no lo haga el estado sino familias privadas de banqueros y que los marxistas y comunistas defendieran eso a nadie le hace hacerse preguntas quién está detrás de la filosofía marxista y han promovió a marx hay un libro de anthony sutton se llama los bolcheviques de wall street pero de juay sí bueno todo lo que hay detrás bien a quien ayudó a la unión soviética porque hubo capitalistas que ayudaron a la unión soviética porque un capitalista iba a apoyar a la unión soviética pero hay que entender es que hay que hay que hacerse preguntas sí eeuu wall street no les financia todos estos porque hay hay un capitalismo basado en los bienes reales de alguien que tiene un negocio vende un servicio a la sociedad y cobra un un beneficio para seguir creando trabajo riqueza y luego hay un capitalismo basado en la especulación financiera que es irreal y que se basa en convencer a la gente del valor en sí mismo del dinero no el dinero como medio de intercambio joder es que en fin es que es así entonces esa ese dinero basado en la especulación y en la inversión eso ese capitalismo es el que el que al final se ha impuesto en contra de un capitalismo basado en la realidad tangible de la tierra los bienes y servicios la industria y la producción cuál es tu punto de vista al respecto porque se han puesto este capitalismo financiero a qué nos lleva esto a una era post industrial entonces escuchamos a alguien como los rockefeller diciendo hay que parar el desarrollo hay que ir a políticas verdes hay que ir a una época post capitalista post industrial políticas antidesarrollistas consumo de carbono cero crecimiento cero antidesarrollo es decir la gente que ha fomentado la creación de fábricas con un dinero deuda cuando quiera cortar esa deuda y hacer un reseteo de la deuda lo que le interesa es que volvamos al sistema cero es decir que se pare el crecimiento industrial y que todo lo que creció gracias al dinero impreso de la nada vuelva a ser nada y nosotros como sumos sacerdotes del dinero como clérigos del dinero creadores de creadores de dinero creadores de serios dinero desde las catedrales nuevas que son los bancos sigamos en el podio aunque esté el resto de la gente en una especie de época post industrial medieval sin infraestructura está como lo esto esto es decir todo lo que germine con la deuda que cuando la deuda la con la cortemos y nos cobremos todo todo pasa a nuestras manos y no crezca nada más a mí me parece sospechoso no si poco lo del great taking este no que el libro de davis rogers creo que ahora un poco a menos en eeuu de ese tema yo me leí memoirs de davis rocafe del año 2002 en su libro de memorias él dice que la aboga por políticas antidesarrollistas de crecimiento cero para una época un futuro post industrial entonces un tío que se ha ligado al petróleo y a la banca change manhattan bank chevron exxon claro eso eso su industria está ligada al dinero pero él en algún momento dado dice esto hay que pararlo pero estás parando aquello que te ha hecho a ti ser multimillonario y poderoso en tanto bueno habría que hablar de que de si él no tuvo apoyo de otros otros financieros o otros bancos previamente otras familias pero bueno que la gente que se ha hecho rica gracias a las finanzas y a la industria que creció por la inyección de estos capitales inventados no porque tú como banquero también puedes crear industria es decir en la industria puede ser o financiada por el estado si tiene la potestad de emitir moneda o bien es decir el estado puede crear riqueza también puede crear industria pero si crea la moneda pero si son familias privadas de banqueros también puede crear industria inyectando capital a base de préstamos dando créditos en la cuestión es que cualquier corporación industrial que ha sido creada por una banca por la banca esa creación esa corporación usted pertenece a la banca en última instancia no el título de propiedad legal en última instancia pertenece a la banca porque aunque pague la deuda la corporación si el capital lo imprimió la banca y ese dinero fue creado por la banca al final le pertenece a la banca corrígeme si me equivoco entonces si la banca en un montado decide acabar con toda la industria podría hacerlo en tanto esa industria ha sido ha germinado en un abono creado o en un suelo o en un terreno de la banca es decir si la industria ha crecido con dinero de la banca con el modelo de la banca sin sin separarse de la banca aquí viene la gran pregunta porque gente que ha creado industria desde la banca y que son banqueros y que tienen su poder de la banca y que crean el dinero con el que todo el mundo funciona y circula porque le interesa de repente un juego de suma cero y empezar de cero resetear y acabar con esa industria esa es la gran pregunta que nos es medieval donde ellos ya oficialmente somos aquí los aristócratas no sé tú como 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 lo es esto es decir que los que crean el dinero y las reglas de juego para emitir el dinero quieren abolir el dinero mismo como medio de intercambio de servicios acumulación y prosperidad bueno es muy complejo el tema la verdad que no he profundizado mucho pero por ejemplo lo que habías comentado de las cvdc sí que quieren hacer como las cvdc mayoristas no como para entidades por encima de nosotros y algunas cvds minoristas para el resto de la gente no hay si puedes ver un modelo de dinero que es diferente para una clase que para otra pero bueno este modelo que comentas tú así más feudal medieval no sé cómo es llegar además el decrecimiento es difícil conseguirlo porque no puedes decrecer de forma planeada porque no puedes vaciar el campo de infraestructuras carreteras hospitales vaciar los pueblos meter a todo el mundo en ciudades inteligentes smart cities y que estén allí no puedan salir y que tengan allí todos sus huertos urbanos sus centros de consumo pero que estén ahí toda la vida eso se llama atar a la gente a la tierra eso estaba ya de la media es muy antiguo entonces eso lo puedes hacer desmantelando presas embalses centrales nucleares algunas las construyen los estados otras empresas privadas pero tú las desmantelas a veces hace gracias es que es que por eso a mí es lo que yo crítico del liberalismo moderno por los liberales es que lo en todo términos de público y privado y no entienden que el sistema opera más allá de ideologías económicas público privado es un entramado fusionado a veces son intereses privados que controlan estados y el estado simplemente es un instrumento para desmantelar aquello que a unos intereses privados les o unas multinacionales y grandes corporaciones les interesa y a veces el estado es atacado por estos intereses privados cuando el estado hace una política proteccionista de otras empresas más pequeñas pymes entonces el estado también puede ser tomado infiltrado por estos intereses privados te ponía antes a micrófono cerrado el ejemplo de kennedy kennedy quiere quitar la potestad de la emisión de la moneda la sea federal kennedy utiliza los poderes públicos porque son los que tiene a mano kennedy obviamente no le dejan acabar su legislatura los poderes fácticos son públicos y son privados y a veces utilizan los públicos para unas cosas y las mafias privadas para otras y si hay un poder público que les frena lo atacan y si hay un poder privado que les frena lo atacan pero se mueve indiscriminadamente eso es lo que me quiero hacer ver entonces por eso hay que verlo más en términos de grises no tanto de blanco y negro vale pues bastante interesante lo que ya has comentado y sí que bueno pues estar más cerca ahora hacia el escenario que dices tú que que antes incluso ahora hay muchos libros no que empiezan a hablar sobre el tema este del tecno feudalismo y estas cosas así pero ya te digo yo es un tema que tampoco tengo muy mirado no pero poco a poco vamos profundizando y viendo un poco hacia hacia donde nos movemos así que nada muchas gracias pedro si quieres recomendar algún libro bueno que la gente también se pase por tu canal que habla sobre estos temas y mucho con mucha más amplitud y nada si bueno yo recomiendo la obra de carroll quickly trying a hope anglo-american establishment y también anthony sutton pues los bolcheviques de wall street y tal son obras que recomiendo hemos hablado de la asa federal la criatura de jekyll island de andrew briefings hay bastantes obras en interesantes no para para entender el modelo económico tú si quieres recomendar alguna de jesús huerta el soto para la audiencia supongo que ya conocerán tu audiencia pero pero cuál recomendarías para un profano que no está no está instruido en lo que es la banca privada en comparación en comparativa con la banca pública qué autores recomiendas y te quería preguntar si rozbar aparte de jesús huerta si rozbar critica los bancos centrales privados defiende la banca pública o sea él defendería que hubiera critica los bancos públicos del estado y que no estén respaldados por oro también eso es lo que critica pero por ejemplo eeuu que es como el país por antonomasia liberal fue creado con una banca pública en un inicio es decir alexander hamilton intentó poner la primera banca privada pero los padres fundadores tenían muy claro que si ese ese esas 13 colonias unidas en una unión federal querían sobrevivir tenían que tener la emisión de la moneda en manos de el pueblo americano a través de un gobierno representativo etcétera entonces tú verías mejor que el gobierno emitir a la moneda o para ti eso sería peor que la banca privada central a ver es que para tener banca privada central necesitas un gobierno no no hay banca privada central sin un gobierno pero un gobierno hubo un gobierno que emitió dinero sin banca central en eeuu sin un inicio a ver yo lo que es un banco privado bancos privados y cualquiera pueda meterse en el negocio bancario con una reserva de coeficiente de caja del cien por cien pero no crees que la moneda la debería emitir el gobierno entonces no no es un conglomerado de banqueros de familias de quién sería el que tendría la autoridad para emitir la moneda quién emite la moneda o cada persona emite su moneda o sea una libre competencia de monedas como si sería un poco caótico no si si cada persona emite su moneda imagínate eeuu que cada estado no cada estado cada ciudad tuviera su moneda diferente pero es lo de las taifas por ejemplo las taifas al final eran como muy pequeñas no pero al ser tan pequeñas necesitaban un dinero muy bueno para que la gente pues pues porque si no sabes si eres muy grande china cuando se une lo primero que hace es imprimir papel moneda porque al ser tan grande tienes un territorio tan extenso que la gente es muy difícil que escape pero si eres un país muy pequeño bueno una región no muy pequeña necesitas tener un dinero bueno porque si no la gente es muy fácil que yo me mueva de aquí al pueblo de al lado donde tiene un mejor dinero y antes de haber visto estados en plan texas tendría o sea texas no houston la ciudad de houston el de boston el bost su cada uno su moneda y ciudades estado claro ahora mismo a ver ahora mismo puede parecer no tan útil teniendo pues más así hacia la globalización vaya caos para transacciones internacionales con la venta de no tiene por qué ahora con revolut por ejemplo a cualquier lado que vas puedes pagar y te hace la conversión automática de dinero yo creo que ahora con las tecnologías que hay ahora tampoco tendría por qué ser mucho caos y al final pues cada día la moneda tendría una valoración y yo que sé podrías ver en el periódico estas monedas son las que mejor mantienen su valor estas son las que peor la gente diría uy como sigan así me cambio de moneda sabes entonces yo creo que un sistema de libre competencia del dinero como bueno que a lo largo de la historia no fueron más los reyes los que emitieron el dinero pero seguía siendo moneda privada la cosa fue que el estado también fue tomando este control de la moneda y queriendo que sólo uses una moneda en un territorio ahora en europa tenemos el euro no sé si el euro ha funcionado mejor que las monedas individuales que había antes creo que no 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 por desgracia no porque es un dinero creado por el banco central europeo con lo que es más fácil controlar no cuando mayor extensión controlas con una moneda más puedes y más y más gente la usa más puedes controlar ese dinero y la gente no se te puede ir a otro porque tampoco le dejas tú yo aquí yo que sé donde vivo no puedo pagar en dólares aunque me lo quiera aceptar el vendedor y yo quiera pagar no puedo no no me deja un ente superior pero bueno pues ahora la gente muchas está yendo a otro tipo de monedas o es que el bitcoin será el futuro entonces que no está controlado ni que se puede manipular bueno justo el podcast anterior a este hablé con alberto mera que es un chico que habla bastante de bitcoin y tal y le plantea esto y bueno él tampoco decía que no pero que aunque tú aunque estuviese controlado en un principio ahora mismo es como imposible no que tengan el control sobre esto es más o menos lo que me encuentro y yo sí que puedo estar un poco de acuerdo en que al principio podría ser creado por pues no sé cualquier agencia lo que sea pero que ahora mismo no no tienen el control pero sí que puedes pensar también que es algo para llegar al fin este no de desmaterialización del dinero y de no tendrás nada y serás feliz claro es luego ir poniendo fin al efectivo y al oro el oro no es no es la primera vez creo que creo con la que rusbell ya requisó oro no quiso a oro en los años 30 tú crees en él a lo mejor empezamos de acuerdo que no creemos en los científicos en los sabios y eso incluye la ciencia económica tú entonces estás en contra de que hubiera un gobierno de economistas o de tecnócratas no entiendo bueno yo no estoy en contra de la ciencia económica o sea yo creo que la escuela austríaca resuelve bastante bien los problemas que hay bueno claro que luego hay variaciones de tal pero yo creo que sí que tiene que haber una ciencia que por lógica esté más acercada a la verdad no y hacia lo que es correcto que otras pero no es mejor el orden espontáneo como vehículo para probar cuál es la mejor forma de actividad y sí sí claro pero bueno unos economistas que han estudiado pero también el cual estoy acá defiende esto sobre todo hay que te habla de estas instituciones creadas de orden espontáneo que no se sabe muy bien cómo se crean en un entorno de libre competencia van sobreviviendo aquellas que funcionan mejor y si eso será lo ideal pero ahora que el estado destruido todas esas instituciones pues hay que empezar desde un modelo más o menos como pues no sé lo que yo creo que la escuela austríaca así que te ayuda a un modelo como el que había antes más o menos no porque siempre mira un poco atrás y decir cómo el dinero antes cómo era tal y haces un poco de arqueología y ves cómo podría funcionar ahora sin obviamente sin creerte tú ser un ente superior que quiera manejar la economía es al revés la escuela austríaca deja que el individuo cada uno más o menos haya haga su vida por así decirlo sin meterse mucho en operaciones matemáticas como el kinesianismo de expansión y tal y sabes y crees que debe haber gobernantes al estilo ateniense como un plan elegidos por representación tú cuáles ciudadanos en ciudades-estado no tiene por qué ser grandes imperios ciudades-estado porque has hablado de microestados entiendo que en microestados claro yo hablé de microestados porque era lo que había antes en las taifas por ejemplo pero si hubiera microestados tú crees en algún tipo de modelo asambleario democrático autoritario cuál sea tu modelo monárquico cuál sea tu modelo de d de gobierno a ver es complicado pero sería como reconocer una autoridad que no un poder no pues y hay autoridad al final puede servir por unas cosas y no para otras no esté el líder este indio había uno que era jerónimo no jerónimo pues lo que hacía era que era el líder para las guerras y tenía la autoridad de que todo el mundo le seguía en una guerra pero fuera de la guerra nadie le hacía caso y sólo en caso en el entorno de la guerra entonces sería un poco este tipo de autoridades yo que sé la gente el que más sabe no sé de economía el que más sabe de resolver no gratas de sabios no 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 bueno estos son como líderes funcionales no que en cada pero al final es tú puedes reconocer una autoridad en en cada persona que que no tenga el poder ejecutivo no pero al final es como un orden espontáneo es como tu familia tu familia tú respetas pues a tus padres no porque te lo mande el estado no sino porque es una figura que es así de orden bueno pero hablamos de hablamos de no hablamos de familia hablamos de modelo de organización social a ver pero es que ahora a muchos profesores no les tenía demasiado respeto y era bueno pero igual la autoridad era una autoridad coercitiva si una especie de autoridad intelectual pero no a veces yo no 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 iba unido sabes sí bueno igual no se merecían también ese respeto no sé al final si se merece la gente se lo suele dar porque alguien es por ejemplo capitán de un equipo de fútbol quién es el quién suele ser el capitán de un equipo de fútbol el que más quiera mandar el que más filigranas hace o el que la antigüedad dicen no dicen que la antigüedad que también el tiempo que lleves en el y la antigüedad o incluso también un poco la templanza o que te respeten no sobre todo más sol es no 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 es no es el que quiere ser el capitán el que quiere ser el líder es el que la gente quiere que sea más bien entonces sería un poco así y tampoco tiene que haber un líder para todo es lo que te digo para cada cosa puede haber a uno y para todo puede no haber ninguno y se resolverían pues conflictos de forma anárquica como se resuelven en la vida diaria obviamente es difícil plantearlo ahora pero bueno sé y partiendo del punto que tenemos ahora no vamos a pasar a la anarquía cuando ya se han suprimido todas estas instituciones intermedias que había todas las comunidades no y que estamos bastante individualizados entonces obviamente es difícil decir vale mañana esto va a ser así hay un individualismo de gustos y de estilo de vida pero no no de comunidad y de autoorganización y paradójicamente eso es lo que más le interesa al estado una sociedad o al estado al poder una sociedad individualista que no se organice con otros de manera horizontal y no haga comunidad y no haga colectividad de manera orgánica claro pero no es el individuo atomista es un individuo que se relaciona con su entorno con su comunidad y que al final es que el estado tiene la sanidad tiene la educación tiene todo tú para qué te vas a organizar con nadie para hacer nada si el liberalismo en su origen el 19 era eso realmente liberalismo era cada individuo es un mundo por lo tanto el individuo tiene sus derechos deberes obligaciones para con la colectividad pero qué es la colectividad es lo que regula los liberales los liberales crean una constitución crean un estado de derecho con un contrato social y entonces claro supuestamente su libertad está recogida en ese contexto político de estado de derecho el liberalismo es potenciar el individualismo de la persona para que no se sepa organizar con su vecindario con su municipio con su colectividad y deleguen las instituciones políticas públicas ese es el esa es la base del liberalismo una sociedad orgánica una sociedad como eran las sociedades tribales que se auto gestionaban y se auto organizaban no necesitaba un estado y una constitución era oral había unos contratos voluntarios a veces verbales había unos usos y costumbres entonces no dependía tanto de nada por escrito ni de una ni de un derecho mercantil ni de un una judicialización de normativas y de no entiendes y de contratos y de notarios y de tal es cuando aparece la sociedad moderna donde el individuo parte la idea de que es malo y el hombre es un logo para el hombre y además eso se potencia desde las instituciones esa judicialización cuando el hombre no confía en el otro cuando delegan las instituciones y en los abogados y tal para hacer cualquier tipo de negocio y todo tiene que ser por contrato y todo tiene que ser pero es cuando el liberalismo potencia el individualismo es decir y hace de del ser humano una isla como el ser humano es una isla necesita del archipiélago estatal esa isla pero bueno yo no defiendo eso el individuo atomistas aislado y tal de resto de la comunidad no yo veo un individualismo sino a irran si defendía un poco yo no soy objetivista tampoco y tampoco tienes el problema también de la prefiguración de cómo sería un sistema anárquico pues claro será uno que evolucione de forma espontánea y que funcione bien y que se vaya imitando en otros lugares y seguramente para llegar al anarquismo antes tengas que llegar al minarquismo y claro pero bueno es complejo y crear nuestros propios estados los micro estados eso es interesante la isla de las rosas que crearon un se fueron a aguas internacionales y crearon allí una plataforma como una plataforma petrolífera y declararon es un estado independiente de italia la isla de las rosas no y los dejaron durante unos años sí pero al final cuando fueron a la comisión europea para que les reconocieran la soberanía el gobierno de italia se asustó y mandaron ahí una fragata a torpedear la isla artificial hicieron unos amigos unos ingenieros se aburrían un día y hicieron una isla bueno si lo que se habla sobre todo que más para poder escapar del poder del estado sería es algo en aguas internacionales por ejemplo no sé una planta de esas o un crucero o algo que esté en tierra de nadie o comprar una isla también puedes comprar una isla y declarar la estado sí sí para esos fiscales en el fondo eran antiguas bases piratas para decorarios británicos que jamaica de todas estas zonas bermudas palacalápagos y las caimán y bueno tienen un estado de soberanía y tal porque son los lugares donde la la élite guarda los botines entonces tiene que ser tierra de nadie ahora para estar menos controlados pero pero sí o sea el origen de las de esas islas son 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 islas piratas entonces se podrían crear microestados pero no es necesariamente para guardar dinero sino como paraíso fiscal sino simplemente para para que que la gente allí viva libre de determinada determinada intrusión determinada agresión lo que determina el derecho es la fuerza no tú puedes tener una isla pero que te la tiene que reconocer la onu vale la onu al final son países que te la quien te la tú ejerces allí tu soberanía de facto que no de yure aunque pongas tu bandera tu moneda tu himno pero tarde o temprano si te quieren fastidiar te quieren invadir necesitas un ejército necesitas una estructura de tipo gubernamental es lo que te quiero hacer ver si a ver es que el estado es una externalidad del estado al final que para que tú tengas tu libertad tienes también que tener tu fuerza y tu posibilidad de ejercer la fuerza necesitas ya un elemento coercitivo aunque sea mínimo pero necesitas o sea es que cualquier micro estado aunque no tengan ejércitos tienen dinero con los que compran mercenarios o seguridad privada o contra o contratistas privados militares es decir pero al final es un elemento coercitivo es un elemento de defensa es un elemento que incluso la arcadia feliz más anárquica si quiere mantener su arcadia feliz para sus ciudadanos necesita algún tipo de ejército o fuerza de choque militar un ejército privado ejército privado pero sigue siendo un ejército al final sigue siendo un ejército con sus accionistas con su una empresa con toma decisiones como un gobierno tiene su comitud su consejo no sé lo que quiero decir no los accionistas al final son también actúan como políticos en cierta medida entiendes entonces lo que te quiero hacer ver o como gobernantes toman decisiones tienen un ejército a su cargo tiene una fuerza coercitiva son gobernantes un consejo directivo de una multinacional que pueden tener a black water para entrar en un país son contratistas son ejércitos privados en el fondo es una fuerza es una fuerza una fuerza militar es un país es como son como gobernantes me explico aunque sea una multinacional me da igual operan igual es lo que te quiero hacer ver pero y porque no invaden luxemburgo por ejemplo olietzstein porque allí es donde ellos otros amigos guardan guardan la pasta entonces no le interesa invadir un país con recursos naturales con materias primas etcétera y para eso están los contratistas privados cuando un país no puede justificar con el terrorismo no sé qué invadir un país pues una multinacional puede puede de manera discreta tomar determinados recursos naturales con contratistas privados y tiene dinero para ello eso funciona y muchos de esos contratistas y esas empresas privadas de defensa son ex militares que han trabajado para la para para el ministerio de defensa del del país y están ya jubilados porque o retirados porque ganan más en el sector privado pero pero que es un son puertas giratorias que es un es un sistema mixto lo que te quiero hacer ver pero el problema que tú para conquistar un territorio anárquico no vale conquistar por ejemplo ahora conquistas madrid le quitas la cabeza al que está en madrid y ya es conquista de españa tenés que conquistar todo el territorio ciudad por ciudad pueblo por pueblo si eso sí entonces ocupar todo el territorio también es un coste que es muy yo soy una multinacional que necesito coltán y me es más barato en vez de comprarlo ocupar un territorio en áfrica donde hay minas de coltán que son bastante más barato explotarlo que comprar al al tirano que a veces ponga un tirano que me lo me lo pone fácil pero imagínate que el tirano se me vuelve tonto y me quiere nacionalizar las minas de coltán las quiere nacionalizar para el país no hacer las públicas pues yo que me dedico a fabricar móviles me interesa el coltán tomando ahí a black water y ocupo las minas esas he hecho allí a los que están si hay un poblado de civiles y me hago con el control de esas minas y ya está y las exploto yo y pongo yo los recursos y las máquinas y bueno luego diré que doy trabajo a gente allí y bueno pero pero ahí he llegado yo con mis contras de eso se hace no seamos ingenuos para eso están las grandes empresas privadas de defensa claro bueno lo que dice mises por ejemplo es que es más barato comprarlo que conquistarlo al final muchas veces cuando conquistas algo tú externaliza los costes no del ejército de la gente que muere allí y tal y privatiza los beneficios imagínate que el tirano no me lo quiere dar porque lo ha nacionalizado y que pues yo hago cuentas digo coño pagando a estos de black water me va a ser más rentable que intentando sobornar a un tirano de estos que me pide mucho más dinero y cómo haces para quitársela pues eso es pues para eso está las black water estas compañías para entrar allí y pugnar por la soberanía del territorio eso se y eso se hace a veces de rocas o ya lo que hacen estas multinacionales es piden ayuda a la cia o a o a determinados servicios para que derroquen para que derroquen al gobernante pero si no a través de compañías privadas de defensa usan todo el sistema del estado que está financiada al final por los impuestos de los ciudadanos para su beneficio propio entonces están privatizando los beneficios y socializando los costes de tener ese territorio la british petróleo quería sacar petróleo de irán mosadex se lo impidió es nacionalizado pues pues nada se derroca mosadex y eso lo hizo la cia entonces bueno eso se hace o sea pero a veces lo que hacía pero no siempre a veces se hace con el contratistas privados con empresas de armamento privado por eso tengo que lo privado lo público a determinados niveles operan igual operan eso lo entiendo pero igualmente no beneficia a la gente no es más barato con conquistar lo que comprarlo es más barato para la gente y esos beneficios de esa gente concreta que conquista eso o que lo toma lo que sea pero no no beneficia el resto de la ciudadanía que está ahí o de la gente pero que también lo privado puede ser utilizado a favor de la libertad a ese pueblo le venía bien que no lo invadieran el problema es que el problema es que también antes de que lo invadieran pues lo que tú dices antes estaba el dictador de ese lugar y llegó pues la cia tal perfectador ya eso ya es una invasión porque estaba ese dictador quitando el recurso a una gente para llevárselos a él y ese dictador si ese dictador expropia bueno expropia nacionaliza esas minas y hace accionistas a todos los ciudadanos a partes iguales esos ciudadanos o dos de la zona esos ciudadanos van a tener ahí un dinero con el que a lo mejor pueden mandar a sus hijos a estudiar para tener un dinero con el que pueden comprar más bienes y servicios mejor a su calidad de vida en cada fin en libia si era un dictador pero había nacionalizado allí recursos creo que era de gas o no sé qué y a cada libio le correspondía una participación en acciones de esas de esos yacimientos y tenía derecho pues a una serie de privilegios por ser libio y tener pasaporte libio como era lo que eran 20 mil euros de por nacer un piso un piso sólo por por nacer ya ayudas a las familias que tenían hijos entonces ese dinero no lo imprimía de un banco central emitiendo deuda y endeudando al país como hace españa ahora con los subsidios no lo hacía de nacionalizar recursos naturales y hacer accionistas a su pueblo y eso a su pueblo le gustaba porque podía estudiar y mejora su calidad de vida son diferentes formas de verlo si a ver puedes decir que era un dictador bueno en todo caso pero al final sí que eso seguía sirviendo a su interés para las democracias malas yo una democracia mala me parece casi peor a veces una democracia mala sí sí puede ser la democracia al final es a veces peor porque se legitima tanto todo que pueden casi hacer más con dictador cada vez que es un dictador tú crees que en españa 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 es una democracia españa es una democracia es una democracia pero que es una democracia al final no es una dictadura españa ahora a ver no sé es una democracia pero claro y gente que dice no no es una democracia de verdad porque la democracia representativa no sé qué y si fuese una democracia de verdad cada ciudadano un voto no sé qué y al final yo tampoco creo que la democracia es el mejor sistema posible obviamente pero esto tampoco tampoco bueno tenemos que entonces crearnos nuestro microestado y defenderlo y ya está y crear una moneda y en eso estamos bueno paraísos fiscales una última pregunta que te quiero hacer cuál es su visión de los países fiscales que no son neutros todos al final se crearon por la commonwealth y dependían del imperio británico de un imperio pues paraísos fiscales es porque hay infiernos fiscales entonces está bien que los haya pero es difícil o sea obviamente sirven a unos intereses sobre todo no de las élites que tienen el poder y sus ahorros sería ideal que esos países fiscales tuvieran el acceso de todo el mundo no están hechos para minorías que tienen los abogados que pueden saber cómo hacer es decir no es un paraíso fiscal abierto a cualquiera es sólo para minorías entonces yo creo que hay que empezar partiendo desde ahí claro pero no puedes decir no como es para minorías le quitamos el el privilegio tal porque al final pero que está hecho para para los que hacen las reglas de juego o sea los que hacen las reglas de juego tienen su puerta b su vaca para cuando quieran salirse del juego y almacenar el dinero y tal pero la madre la gente está pagando impuestos está atada está vigilada no le dejan escaparse del juego eso me parece injusto obviamente es injusto bueno pero tú también te podrías escapar no sigas a un nivel tal pues dices a un nivel tal pero también te pueden pillar y pillaron a muchos políticos también con lo de los papeles de panamá estos ponen algo ahí y todo el mundo entra y luego tiran de la manta pero ya pues nada muchas gracias jorge gracias a ti pedro basados todos por su canal que está en la descripción y nada ya a ver si le tenemos de vuelta que como veis será bastante información un saludo gracias 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 chao